Música Dejamos precisamente la ganadería por el mucho abiquiato, dejamos la yuca por sembrar palma, porque la yuca, el coyotaje prácticamente era el que ganaba, se llevaba todas las ganas, el productor era mínimo lo que ganaba, le pagaban el bulto a 30 pesos, cuando en realidad el kilo de la yuca estaba entre 10 y 15 pesos en el mercado, y el coyotero se llevaba la mayor ganancia, vendiendo casi el bulto en 500 pesos, y pagándole nada más 30 al productor. Por eso, las tierras de Chipirinar, que eran tierras óptimas para la yuca, se dejaron de sembrar yuca por sembrar palma. Hoy, la mayoría de estas tierras están ocupadas por palma y aceite, porque en realidad ha venido a detonar, a ser un detonante en la economía de nuestra comunidad. A diferencia del sureste asiático, en México lo único que se hace es una reconversión, reconversión productiva. No se está derribando ningún tipo de selva. Lo que estamos haciendo es, en general, se está pasando de lo que eran suelos de ganadería extensiva, al cultivo de la palma y aceite. Definitivamente, a lo que aspiramos en México es hacia la sustentabilidad del cultivo. El cultivo tiene en promedio 25 años de vida económica útil. Entonces, a través de las prácticas, debemos de lograr que el cultivo sea económicamente sustentable, pero también agronómicamente sustentable. Pues la vida de la palma, en realidad, es una vida de 25 años, vida probable de 25 años. En el caso de esta plantación, es del 2015. Apenas nosotros tenemos tres años con la plantación. Nos quedan prácticamente 15 años más para seguir cosechando palma. Las primeras plantaciones de aquí, de Chipilinar, son del 1998. Y todavía están en producción. Dentro de la plantación, las raíces, es el principal problema. Los enemigos de la palma dicen que deja estéril a la tierra, pero se ha convertido la raíz en abón, y esto ha permitido que se vuelva a reutilizar plantaciones, les digo, de muchos productores de aquí. Ahorita tienen maíz, tienen yuca, y tienen la palma nueva ahí dentro. O sea, en realidad, si fueran estéril, no dieran nada. ¿Has salido el ciudadano, Marieta? ¿Eh? ¿Qué salió el siguiente? ¿Más abierta? ¿Más abierta? ¿Más abierta? ¿Más abierta? Históricamente, habían supuestos, no documentados, de que la incidencia entre predios forestales o de áreas naturales protegidas versus predios de frontera agrícola había mucho empalme. A partir del convenio que firmaron al margen de la COP3 el año pasado, los secretarios Pepe Calzada de Agricultura y el secretario de Paquiano de Medio Ambiente nos instruyeron como primer paso cuantificar esta posible incidencia. Lo que estamos haciendo en esta iniciativa al marco de la COP13, que es un compromiso país de cero deforestación, es actualizar la frontera agrícola y por eso es muy importante en este proceso de revisión de incidencia de predios entre lo ambiental y lo agrícola, poder determinar si hay daño, si no hay daño, y en caso de que hubiera daño, ¿qué tipo de acción remediativa vamos a hacer? Hoy tenemos 22 millones de hectáreas cultivadas, la frontera agrícola son 26 millones de hectáreas, de eso palma hoy tenemos 90 mil hectáreas y el potencial, en esos cuatro estados donde está el alto potencial productivo, sur de Veracruz, Tabasco, Carpeche y Chiapas, son más de 3 millones de hectáreas. Entonces, por eso el día de hoy la invitación era, no solamente para decir, vamos por una palma sostenible, pero si se hace de esa manera y de manera correcta y en conjunto con los ambientalistas, podemos crecer a 2 o 3 millones de hectáreas. Realmente sí hay señalamientos menores como en cualquier actividad que se han ido resolviendo como se han ido presentando, cumpliendo con las leyes nacionales y actualmente estamos en un proceso de certificación de industria limpia y de certificados internacionales como la RCPO que nos ayudan a hacer un buen trabajo en este sentido, en el sentido de sustentabilidad, de desarrollo ordenado de esta actividad. Yo creo que vamos en tiempo. La certificación es algo nuevo, pero que todos tenemos que comprometernos en sacarla adelante. Tenemos un límite que se ha puesto del 2020 para que todas las empresas y productores estemos sumados a esta certificación. Entonces, no podemos perder tiempo. Tenemos que todos alinearnos en lograr esas certificaciones para hacer un trabajo cada vez más responsable y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!